Dejaste esa mía vida que no hay cosas de detalle Sin sur, sin norte, soy un barco a deriva A veces siento una dor que afoga mi pranto No hace mal si morrera que sea de amor A saudade no va a me matar, pues yo voy a matar a saudade A saudade no va a me matar, pues yo voy a matar a saudade A saudade no va a me matar, pues yo voy a matar a saudade A saudade no va a me matar, pues yo voy a matar a saudade Nos homenacen al grande amigo y mestre Ecio Sam y a su gloriosa inspiración Por eso la no bodega con mi director Augusto No falta un hombro amigo, eso tiene su valor Dejaste esa mía tristeza, pues yo voy a matar a saudade A saudade no va a me matar, pues yo voy a matar a saudade A saudade no va a me matar, pues yo voy a matar a saudade A saudade no va a me matar, pues yo voy a matar a saudade A saudade no va a me matar, pues yo voy a matar a saudade A saudade no va a me matar, pues yo voy a matar a saudade A saudade no va a me matar, pues yo voy a matar a saudade Gracias.